El Tintero Quemamos al amor, quemamos galas Claro está que no soy perfecta Te regalé las virtudes y los defectos Que no se pueden separar Ahora tú, que estás creyendo que te utilicé Que nunca me comprometí para toda la vida Tú crees que solo pienso en mí Lo cierto es que lo nuestro no era nuestro Y es cierto que a veces actúo como niña Y tú a veces como un capitán No miento, sé que te acordan al principio No miento, sobre la marcha nos conocimos Y a pesar de eso apostamos a ganar Esto es tan cierto Como que aún rehaciendo nuestras vidas En mí tendrás intacto tu lugar Paramos una a una cada falta Que me hicieron llorar, de aquí rabiar Con la frente bien alta crucé el umbral Conmigo tatuado en el alma Claro está que no hay marcha atrás Fue tan intenso, desgajamos los pétalos De lo que sentíamos Ahora tú, me acechas como lo hace mi sombra Con remordimientos y a distancia Caminamos cada cual su procesión Y ya yo no me trago mis lágrimas No es cierto, es que lo nuestro no era nuestro Y es cierto que a veces actúo como niña Y tú a veces como un capitán No miento, sé que te acordan al principio No miento, sobre la marcha nos conocimos Y a pesar de eso apostamos a ganar Eso es tan cierto Como que aún rehaciendo nuestras vidas En mí tendrás un tanto tu lugar Hombre sabio, hombre frágil, hombre bueno, niño, hombre Hombre, niño, vaya con Dios No es cierto, es que lo nuestro no era nuestro Es cierto, es que a veces actúo como niña Y tú a veces como un capitán No miento, sé que te acordan al principio No miento, sobre la marcha nos conocimos Y a pesar de eso apostamos a ganar Eso es tan cierto Como que aún rehaciendo nuestras vidas En mí tendrás intacto tu lugar Apostamos a ganar Apostamos a ganar Apostamos a ganar Saban En mí tendrás Saban No miento Gracias por ver el video.